Muchos llegan cuando el árbol va frondoso, pero casi nadie lo quiso regar Pocos son los que se portan generosos, esos son los poquitos que aquí están Muchos llegan cuando el árbol va frondoso, pero casi nadie lo quiso regar Pocos son los que se portan generosos, esos son los poquitos que aquí están Muchos llegan tratándote como amigo, otros llegan hablándote de compadre Pariseos que dicen estar contigo y no te ayudaron cuando había hambre Cuando estás arriba todos te admiran y se ríen de tus chistes sin sembrar